Bueno chicos, este es un nuevo capitulo, voy a elegir chica. Bueno, una vez elegido chica, tengo que ponerme el nombre que quiero que tenga mi personaje. Esto chica para que el personaje sea azul, o sea, quiera el tono de color del primer personaje. Voy a poner Matrix. Ahora voy a esperar. Lo que voy a hacer va a ser guardar la partida. Y ahora la regreso. Ahora continúo, le pincho a continuar y vuelvo a regresar. Luego, nuevo. Bueno, una vez que no haya hecho esto, lo que tengo que hacer es poner un nombre de cualquiera. Claro, una vez haya hecho el nombre, tengo que guardar, pero antes de terminar el guardado, reinicio. Esperamos, esperamos y... ¡Pumba! Reinicio. Y ahora, pinchar a continuar. El personaje será de color... ¡Azul! Ah, flipado, eh. Bueno. Ya está. He salido de la casa. Ahora lo que voy a hacer va a ser muy simple. Voy a intentar hacer un pequeño glitch. El glitch consiste en que voy a conseguir un Cyndaquil pero roto. O sea, voy a conseguir un Totodile y un Cyndaquil. Ya os digo cómo se consigue, ya veréis. Ahora hago el truco. Una vez hablado con el profesor, hay que elegir un Pokémon. Ya antes guardo por si acaso. ¡Azul! 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 Bueno, una vez hecho esto, elegimos un Pokémon y le metemos un Muerte. Ahora voy a reiniciar para ver si la cosa ha cuajado y está guardado aquí. Espera un momento, y ahora lo reinicio, lo han reiniciado, le pincho a continuar, y ahora voy a dar unas cuantas vueltas por si acaso, porque como que me he aburrido y me apetece dar un pequeño paseo. Si pierdo el pokémon, si pierdo una parte de pokémon, he perdido todo el progreso que tengo, todo, todo el progreso, el color se me va, o sea, ese color azulito se me va a volver a ser rojo, yo no seré tan molón como antes, bueno, ahora, a ir a la ciudad, para eso estamos, joder, va a costar, va a costar, pero con mis huevos, Por mis huevos, por mis santos cojones que llego, miren, ahora voy a hacer unos cuantos cambios en la caja, pero antes tengo que capturar un pokémon, así que esperamos un momento, Hostia, río, que guapo estás, guapo, que te como, tengo aquí el huevo misterioso, porque acabo de hacer el viaje, ya sabéis, es el viaje que te dan el huevo, y ahora voy a luchar contra mi rival, hostia, va a nevar, No sé si lo habréis notado, pero he llegado a los 3 minutos y 33 segundos, Natrix 33, hurra, bien, tendréis que estar contentos, casi estoy para llegar a los 100 subs, me falta nada, vamos, nadita, bueno, sigo avanzando, Qué rápido lo he vencido, eh, con un par de placajes, sí, a tomar por culo, y aquí tengo un Pidgey, lo mato, el Pidgey lo voy a capturar cuando me dé las pokebolas, Que no es que no tenga bolas, o sea, yo sí tengo bolas, pero pokebolas no, bueno, voy a meterle, qué nombre le ponemos al rival, vamos a ponerle, Polagor, creo, No, Auron mejor, Auron mola, Auron polla, siempre yo le ponía Auron polla a todo, No, Auron, 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 Bueno, ahora viene lo importante, capturar un Pokémon, para que, vamos a lanzarle unas cuantas Pokéballs, primero Pokéballs y capturado, le lanzo a las Pokéballs para ver si puede capturar, bueno, una vez capturado en mi Pokémoncito, qué boncito, voy hermosa. Vamos a depositar en mi Pokémon inicial, ya que no podemos conseguirlo otra vez, y lo que sucederá es que el Pokémon inicial se quiera en la caja después de todo. Pero sabéis que os digo, que prefiero tener otro Pokémon, os diré por qué, porque me sale la punta del nabo, coño. Ya. Bueno, ahora lo podemos equipar con las Pokéballs. Le vamos a dar las Pokéballs, y vamos a dejar algún Pokémon, Río, y a este que tiene una Pokéball. Bueno, y ahora lo reiniciamos, reiniciamos el Pucho Mabel, amigo. A que mola, a que mola que yo reinicié el móvil. Ah, no, reinicié la consola, que se me había tirado. Soy un niño, soy un niño. Bueno, coño, es que da asco hasta verlo. O sea, yo no lo entiendo. ¿Por qué cuando me como unas... ¿Por qué cuando me como unos espaguetis con carne de merluza? ¿Por qué saben tan mal? O sea, la merluza me gusta, el espagueti me gusta, pero el... Espagueti me merluza y algo que no cuajo. Sí, es que... Seré yo, pero es que a mí no me sabe bien. Prefiero acompañarla con atún o con albóndigas. No sé, es una combinación que a mí me gusta. Ah, mira, y aquí es donde se crashea el personaje. Se crashea el Pokémon, voy a sacarlo. Ya que tengo que sacarlo porque es mi deber como... Como entrenador épico, ¿no? Pero os lo digo en serio. No sé yo que hay que acompañar con los espaguetis. O sea, yo he intentado ponerles calamar, pero... Eso solo sirve para la paella.